Muy buenas amigos míos, fíjense, hoy vamos a dar un baño para el trabajo, para la gente que le va mal y no encuentra trabajo. No tengo las hierbas suficientes, por eso no lo muestro, pero hay gente que está pasándola mal en el trabajo, que no, perdón, en encontrar empleo y no encuentra empleo. A ver, todo depende también que lo espiritual, lo santoral y todo tipo de religión depende de la fe que usted muestre y esto no hace milagro, pero resuelve. No se crean ahora que porque se dan un baño, el trabajo va a ir a su casa y le va a decir y se va a plantar o porque tú vas a ir a una empresa y te van a decir que sí. Eso hasta que tú encajes en el trabajo que corresponde, no se engañen. Hay mucha gente que vive engañada en la espiritualidad, ¿vale? Como una chica que me manda un correo y me dice, mi pareja va mal, me he separado porque me he pasado la vida trabajando para él y ahora para que él no me deje me he operado, me he hecho de todo para gustarle y al fin y al cabo me ha dejado. ¿Usted me puede hacer algo? No, porque tú no te has valorado con ese hombre. Ha dejado que ese hombre te ha dejado tú misma desvalorar, no te ha dado valor. Entonces, si no tienes valor, niña, aquí te van a estafar, vas a perder tiempo y dinero. ¿Me entiende? Deja eso y búscate otro y si no sufres ya está. Esa es para esa persona que me mandó un gemel. Porque la gente piensa que estos temas son para resolver la vida. Caballero, hay que sentarse también a resolver los problemas que ustedes tienen con su propia orí, con su propia cabeza. Para eso tenemos cabeza. Para eso somos personas, para resolver nuestro problema. Ahora, si vemos que el problema no se resuelve con lo normal y vemos que hay influencia negativa de magia, eso es otra cosa. Pero cada paso que deis, sentarse primero y mirar cuál es el objetivo y lo subjetivo y resolver su vida. Todo el mundo piensa, con todo mi respeto, yo puedo ser espiritual, pero tampoco. Todo no se resuelve con la espiritualidad. No se resuelve con la brujería y con baño. También tu propia cabeza tiene que saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué hombre está actuando contigo bien y qué hombre está actuando mal. Claro, hay diferencia que hay magia, que hay personas que destruyen matrimonio, que eso tiene síntomas y reacciones. Cuando ustedes hagan una consulta, no se dejen engañar. En la consulta tienen que darle prueba de que si le están haciendo brujería, tiene síntomas y tiene reacciones. Se le preguntan los síntomas para ver si es enterramiento, si es magia negra, si es separación, si es amarre. ¿Ok? Porque hay amarre que se hacen para que la persona no tenga a nadie más, para que no consiga a hombre. Hay amarre que se hacen para separar. Los amarre no solamente son para unir. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, es muy importante todos estos temas porque yo lo menciono porque a mí me llama mucha gente con todos estos temas. Y quieren que yo decida por ello. Caballero, está bueno ya. Siéntense a meditar. Si ustedes ven que sentándose no resuelven, ya acuden al tema espiritual. El tema espiritual, tanto como santoral, resuelve. No hace milagro. ¿Me entiende? Igual que la gente que se hace ocha, que hay gente que le salen orun mil a hacerse ocha. No todo el mundo lleva ocha en la cabeza. Y se hacen ocha, no saben lo que se hacen. A ver, no saben, no lo que se hacen porque eso es secreto. Si no, no saben quién es Ochun, no saben quién es Changó, no saben quién es Yemayá. Oye, si usted se va a hacer religión yoruba, por lo menos lea en la religión que usted se va a meter, documente, se sepa de dónde usted se va a meter. Bueno, me van a coronar Osbatalá. Bueno, ¿quién es Osbatalá? ¿Ve? Por lo menos tiene información o orígenes de lo que usted se va a hacer. Igual usted se va a hacer una limpieza. Pregúntale a la persona cómo es la limpieza. Yo, por ejemplo, cuando hago limpieza, le digo a todo el mundo cómo yo trabajo. Mira, yo trabajo en equipo, vamos trabajándote y la limpieza en equipo quiere decir que te voy llamando cuando reciba mis envíos, mi limpieza y todo. Vamos a estar en conexión. No es que te coja el dinero y no sepa de ti y tú no sabes si te hice la limpieza o no. ¿Ok? Entonces, en conexión quiere decir que te llamo. Oye, ¿te llegó el baño? Sí. ¿Cómo te ha ido? Perfecta. Estoy muy bien. Y eso te da ganas de seguir trabajando. ¿Ok? Ahora, hay cosas que no tienen solución. Y hay gente que dice que sí, ¿me entiende? Para estafar, porque sabe que se puede aprovechar de la debilidad de otro. Yo no digo que soy una monja ni que soy la mejor, pero es la pura realidad de la vida. Entonces, otra cosa, las consultas. Caballeros, en las consultas tienen que decirle 100% lo que están pasando. ¿Eh? No se dejen engañar que si mañana, que si pasado, hay que hacerte otra consulta. En una consulta tienen que decirle el problema que usted tiene, dependiendo si la persona es verdaderamente honesta y es rigurosa y respetuosa en su consulta. Y tiene buenos muertos, tiene buenos astrales, ¿eh? Y te dicen en tu consulta lo que te está pasando. ¿Ok? Recuerden que mi número es más 34-677-122-786-ESPAÑA para consulta de pago. Para dudas o una historia que usted me quiera contar, sin perder tiempo, caballero, algo que sea importante. Porque el tiempo, lo más valioso en esta vida, no es ni salud ni amor, es el tiempo. Porque si no tienes tiempo, no tendrás salud. Si no tienes tiempo, no tendrás empleo. Y si no tienes tiempo, no tendrás amor. Si no le dedicas al amor tiempo, al trabajo tiempo y a la salud el tiempo para descansar, ¿cómo vas a tenerlo todo? Bueno, es importante el tiempo. Bueno, después de esta charla, porque yo doy muchas charlas en mi canal de enseñanza, porque los espíritus de luz dan conocimiento y enseñanza. Eso se dedican los espíritus de luz, ¿ok? A transmitir enseñanza. A lo mejor usted que está ahí, anda buscando un ritual y no quiere que yo hable. Pero hay otras personas, a lo mejor 10 o 20 personas de lo que yo estoy diciendo, le tocamos su corazoncito y dice, ¡Wow! A mí me está pasando lo que esta mujer está diciendo. Entonces, estos conocimientos y estos consejos son de los guías espirituales. Y estarán quien lo necesite y quien ande buscando rituales, bueno, pues ya saben, tendrán que esperar que yo termine la conversación. Porque es así como yo trabajo. Muchísimas gracias. Y ya saben que ustedes, el éxito no es mío, es de ustedes. Es compartido. Pero el éxito aquí es de ustedes porque gracias a vosotros yo estoy ahí. Recuerden activar la campanita y darme like. No solamente en los videos que yo hago, sino en los videos directos. Porque así yo sé que lo que estoy emitiendo le está gustando. Claro, lo estoy obligando, sí o sí. Porque eso me permite a mí, me permite a mí hacer más videos. Si yo veo que no me dan mucho like porque nada es obligado, es porque el tema que yo hice no ha gustado. Y si no ha gustado, pues dejo de poner video. Y si yo veo que hay un video que le gusta, voy poniendo video, a ver, cercano a lo que he puesto. ¿Ok? Y en el directo que yo pienso hacer muy pronto, por favor, darle a la campanita que ustedes tienen ahí a la derecha. Y darme like porque eso me permite hacer más videos en directo. Si no me dan mucho like, yo tardo mucho en hacer videos directos. Y los videos directos son muy importantes. Yo aquí tengo un libro donde tengo anotado todos mis secretos. Yo doy baños espirituales. Hay gente que puede hacer muchísimas cosas con los consejos que yo doy. Miren, para encontrar empleo es un baño que no falla. Siete baños de aní de estrella. Toronjil que es la melisa. ¿Ok? El toronjil es la hierba melisa. Hierba buena, rompesaragüey y albaca. Vas a hacer un homiero. Un homiero es, vas a meter las hojas en agua. Es muy importante si consigues las hierbas frescas originales. Porque hay gente que estafan también vendiendo otro tipo de hierba. Tienen que ver cuál es el rompesaragüey, cuál es la hierba buena y el toronjil que es la melisa. Si no lo saben, hay que buscarse la vida. Busquen en Google plantas y lo buscan en imágenes y ya verán la planta si es idéntico o no. Porque hay algunos que no venden la planta original. Entonces tengan cuidado con eso que no le va a dar resultado el baño. ¿Cuántos baños? Si son siete, mejor. Cada semana. Si quieres darse uno cada semana, pues muy bien. Eso depende. Yo no tengo día para las cosas. Ni luna, ni cuarto menguante. Si a ti te hace falta algo, pues lógicamente tienes que hacerlo. Haya cuarto menguante, haya domingo. Imagínate que tú tengas un problema y es domingo. Tienes que hacértelo para resolver. No vas a esperar el martes porque el martes es un día bueno. A lo mejor ya de aquí al martes te muere de hambre porque es que hay que utilizar la lógica. Por eso es importante pedirle a los guías espirituales sabiduría para entender las cosas. Porque no solamente los rituales, sino acoplar tu vida y resolver tu vida y saber qué camino coger. Es importante pedir mucha sabiduría. ¿Ok? Entonces, recuérdense, son siete baños. Siete baños. Si se hacen los siete, mejor. ¿Ok? Cada semana. Hasta que encuentren trabajo. Cuando ya encuentren empleo, ya no se lo den más. Pero recuérdate, si resolviste con ese baño, ya sabes que ese es el baño tuyo. Porque no todos los baños que yo doy le vienen bien a una persona. Gracias a Dios, hay muchas personas que me llaman y me escriben que los rituales que yo doy le han servido de mucho. Y eso me da muchas ganas de seguir trabajando y de poner video. Entonces, yo digo siempre que cuando hay un ritual que te da efecto, ya sabes que tienes que hacer lo mismo. Si tu marido se fue e hiciste un ritual o fuiste con alguien que te lo trajo y todo te fue bien, pues síguelo haciendo. Porque es así. La mayoría de la gente consigue gente buena. Pero yo no sé si a la gente le gusta a la gente que le estafe. ¿Ve? Porque hay rituales que dan resultado y yo lo digo antes de hacerlo. Hay rituales que son riesgo y hay otros que no. Hay gente que se le va al marido por magia. ¿Ve? Y hay que hacer muchísimas cosas por magia, no porque se te fue, porque se fue con otra. Cuando el hombre se fue con otra, caballero, cuando se fue con otra, cuando conoció esa otra, la primera instancia, esa otra no tenía magia. A lo mejor se la hizo después que tuvo sexo con esa persona. ¿Ok? Se la hacen después. Pero eso quiere decir que fue infiel. Hay que reconocerlo. Cuando el marido se va, hay que reconocer la verdad, el porqué de la verdad. Y luego, ¿dónde fallaste tú? ¿Vale? Porque la magia entra donde hay debilidad, donde hay problemas, donde hay discusión. Si tú estás discutiendo con tu marido, si tú eres fría con tu marido y la otra está velando, pues claro, el marido va a buscar la dulzura en la calle. Y la otra se aprovecha de eso y si sabe magia, pues mucho mejor. ¿Ok? Entonces, es importante meditar y saber y ver la verdad. Bueno, se fue porque yo fallé, porque yo llegaba del trabajo muy tarde y no tenía tiempo ni para hacer el amor a mi marido. Ni la comida ni nada. ¿Por qué? Porque trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, después os estáis quejando. Ay, se me fue. Oye, dedícate, compraste tu media cita, ponte sexo y coge tu látigo y dile, papi, aquí estoy yo. Eso es lo que tenéis que hacer para que los maridos no se les vayan. Porque, caballeros, el hombre busca donde hay cariño. Y si no hay, pues se va. Amigos míos, muchas bendiciones para este canal. Y recuérdense, el éxito no es mío, es de ustedes. Que gracias a ustedes yo estoy aquí. Muchas bendiciones. Bueno, esto me suele pasar. Cuando yo hago un video, quiero apagarlo y no puedo. Tengo que hacer como los artistas que están en un escenario. Ve que ya se acabó la canción y entonces hay un sonido o hay un mal sonido y tienen que seguir cantando. Se le cae la blues y se le ve sus partes. Y claro, hay que seguir cantando. Yo sigo hablando porque los muertos son muy grandes. Cuando quieren algo, lo quieren. Y este es...